Ponete acá en el barco ¿Sabes que tienes que estar al barco? ¿Acá? ¡Ahí! ¡No! 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 ¡No toca la axila! ¡Bueno! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Te peina la boluda! ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Mientras... Mientras yo la hago tranquilo. Me voy a dejarla. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! Si no lo querés que agarrás Lo agarrás de las cosas. Igual para sacarme a mi necesitas una droga. ¡Nada! ¡No! ¡Es tan fácil! ¡Ahí ya me... ¡Me muero! ¡Ahí me atoró! Se lo está ahogando ahora. ¿Qué esperamos? No aprende, no aprende. ¡No! Uno le pone ganas, le pone pero no. ¡Sí! ¿Aprendiste, ah? ¡No aprendí! ¡Vamos a ganarlo! ¿Sí? Digo marcon... Si... ¡Nada! ¡Nada! ¡No aprendí! ¿Sí? ¡Sí!